Dentro del Congreso de la República se sigue legislando en favor de las problemáticas más álgidas que vive la sociedad colombiana. En esta ocasión, el senador Juan Luis Castro, del partido Alianza Verde, radicó el proyecto de ley denominado Ley Gloria Ochoa, en el entendido de que los papás y las mamás en Colombia tomen conciencia que la lactancia materna es el mejor alimento que puede tener un niño en sus primeros años de vida. Esta es una ley que propende la masificación de la lactancia materna en Colombia, que protege a la lactancia materna de publicidad indebida. En el país ha estado sucediendo por muchos años, si no décadas, información engañosa donde se le dice a la gente que la leche concentrada, fabricada, es mejor que la lactancia materna. En poderada y convencida de sus capacidades, la senadora Milla Romero trabaja para incluir en la educación preescolar, básica y media de las instituciones educativas, las herramientas necesarias para fomentar una inclusión real para nuestros niños. Es un proyecto de inclusión en el sistema educativo y de atención integral para niños con dificultades de aprendizaje. Hoy en día a los docentes, a todos los niños se les mide por el mismo rasero, entonces el proyecto busca que se hagan unos tamizajes en las instituciones educativas para detectar a aquellos niños que tienen déficit de atención, problemas auditivos, es decir, se les dificulta ir al mismo ritmo que los otros niños. Pensando en favorecer a los más olvidados, el senador Mario Castaño busca fomentar una cultura tecnológica más práctica y sustancial para los ciudadanos de a pie. Lo que queremos nosotros desde el Partido Liberal es promover que el campesino corriente tenga acceso y facilidad de créditos inferiores a 12 millones de pesos sin tener que estar trasladándose a las cabeceras municipales. Debido a la preocupación por la situación que atraviesa el sector minero en el país, varios congresistas se han unido para reformar la ley del Código de Minas. La actualización del Código Minero, como lo dice el proyecto, debe incorporar criterios para el ordenamiento del territorio y el uso del suelo para definir en dónde se puede y qué tipo de explotación minera puede nacerse en los territorios. Terminamos con nuestra sección aquí en Casa de Leyes. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestra próxima emisión. ¡Gracias!